Llamame a mi amiga mi amor del disco en Culiacán, senalado, déjate querer tantito y ¡sé! Llamame a mi amiga mi amor del disco en Culiacán, senalado, déjate querer tantito y ¡sé! Llamame a mi amiga mi amor del disco en Culiacán, senalado, déjate querer tantito y ¡sé! Mi amor del disco en Culiacán, senalado, déjate querer tantito y ¡sé! Con leyes mi amor del disco en Culiacán, senalado, déjate querer tantito y ¡sé! ¡No se oye! ¡Arribala! ¡Qué buena! ¡La razón de gracias! ¡Sí! La razón sola y triste La va a ser junto a mi corazón Y el que va a pensar que por eso No sería el amor Y el trito de las mujeres Y el que me enamoré en ti De tu luz de sonrisa De tus ojos color café Y el que me enamoré en ti El que ahora ha llegado A cruzar en mi vida otra vez Y el que iba a pensar que mi amiga Era dueña de mi corazón Mi amiga Mi amor Mi amiga Mi amor Y el grito Que a quien le gusta Querendónica que tose Que deja estar en paz Y el que va a pensar que me ha緊 El que iba a pensar en las tijlas Que a quien le gusta Y el que a quien le gusta No soy alto, no soy alto No soy alto, no soy alto, no soy alto No soy alto, no soy alto, no soy alto En la viscola del Mr. Lucky, en los ángeles el Romeo También en el patio de Rialto, en el Mazatlan maloconeo Coyacán se lo nascudo, por lo que gol me paseo No soy alto, no soy bajo A ver un grito a todos los hombres, ¿no han gritado el ojo? Se lo chinga a las viejas, ¡un grito a las viejas! Ahí está lo que, ¿cómo decimos que los hombres mandan y que la verga? ¡Arriba los hombres! ¡Arriba todas las viejas! Y agallas por el destino, soy un buen amorado Pues me voy a ver los viejos, porque me cuentan mis padres Que todavía pega el grito ¡Me llamó! ¡Me llamó! ¡Me llamó! ¡Me llamó! Estoy jugando, estoy jugando Así digo en un disco, de más reciente, se llama Disney Narcocorridos El loco sube, le monitora la verga, loco me tienes arte, cua tu chingada madre Me está pidiendo el 7-7, el 8 de Sonorita ¡Se llama el Ejecutor, mi cojo! Si se les gusta ya es tarde, ya les hice un cochinero Así es que vayan leyendo, como salen del enredo Si les tengo sentenciada, yo no más soy mandadero ¡Arriba, pariente! ¡Muy acá en Sinaloa, el ánimo y el salado! Y díganme, pistolero, también díganme, mandón Contro la orden del mayo, me encuentro en fiel a este viejón El palmerí se lo que hace, y yo me cuento el bandón ¡Perrón! Igual es lo que la letra El perrón y quemándole los hijos Se le quita lo weber El chueco del pie izquierdo Así no nací ni lo heredos Más de 23 balazos Campeano en el cuello El chueco del pie izquierdo